La Alcaldía Municipal de Nueva Concepción sigue implementando las medidas de prevención más oportunas, iniciando este pasado miércoles con el cierre de algunas calles, que permite tener acceso con todo el casco urbano, con el objetivo que todos los que ingresen lo hagan únicamente por la entrada principal, donde se ha colocado un arco de sanitización. Todo esto para garantizar el bienestar de todos los nueveños y evitar el ingreso del virus al municipio. Hasta la fecha no se han confirmado casos positivos de COVID-19 en Nueva Concepción, por lo que buscan evitar el ingreso del virus, llevando a cabo el cumplimiento de todas las medidas de prevención. Como presidente del Comité de Protección Civil, como alcalde, hemos realizado muchas acciones para tratar de prevenir. Por lo tanto, en esta ocasión, quiero informar a toda la población que hemos cerrado todas las avenidas de acá, especialmente de la zona norte. Se les hace un llamado a todas las personas que conducen vehículos y transporte público que quieran ingresar al casco urbano, que cumplan con todas las medidas establecidas. A toda la gente que viene de aquí, de la zona norte, estoy hablando de gente que viene de Santa Rosa, Huachipilín, gente que viene acá de los cantones, el Zapote, Sunapa y todo eso. Vamos a estar nosotros pues ingresando únicamente por la gasolinera. Tenemos que sacrificarnos algún poco para tratar de prevenir lo que es este virus. La municipalidad continuará llevando a cabo el cierre de las calles de la zona norte de dicho municipio, quedando únicamente la entrada principal como ingreso al casco urbano y así se vean obligados a pasar por el arco de sanitización. Con imágenes de Emerson Estupiñán, informó para CN Noticias, Yulisa López.